Primera ronda, ahora vamos con la segunda ronda, su primer platillo y ahorita que vemos aquí a este muchacho como que está abaranzado ya quiere apanizar y a ver, miren, miren, le pone limoncito, le pone todo el sabor y aquí está el mero chef, míralo amenizando, vamos a ver más del segundo platillo cuál será y la mía, pero con cal en salsita verde, picosita para que los crudencios miren nada más ahí, cómo se luce vamos a verlo, le pone verdura, le pone todo le pone más caldo póngale caldo, póngale caldo para que sepa bueno ahí va, ahí va ahí la trae, la trae, la trae, la pasa, la pasa ahí está, eso es para el siguiente jugador vamos a ver lo que va a hacer ahí el siguiente jugador vamos a ver lo que está haciendo ahí ahí está pone refuerzos va, agarra el plato para el cucharón busca segundo round ahí está le pone vegetales pero está buscando buscándole le busca, le busca ahí está la carnita ahí está pescadito, míralo ahí verduritas, gira y sale verduritas con caldito ay, qué ricardo dígale algo, a ver no sean envidiosos aquí solamente comen los dioses miren nada más filetito miren nada más ahí míralo, míralo miren, ahí viene camaróncito ahí, bien cocinadito ay Dios mío y ahí está miren ahí está chayotito ahí viene lo va a poner en la mesa lo pone pone, lo pone ahí está y todo es patrocinado por buicho domínguez el chef y tropicana el casino que vamos a ir siguiente el siguiente mes primero Dios no sean envidiosos si están invitados que tengan una buena noche y vamos la siguiente ahí está aprovecho chiquilín esto es esto es lo mío aquí está aquí está le pone limoncito le pone su modelo le pone limoncito su modelo sal le pone y la sal vamos a ver con estilo porque eso chiquilín ahí está vamos a verlo cómo estás disfrutando qué tal vecino cómo quedó de punto ya te voy a poner en mi restaurante te estás hablando hasta cuándo se me quitó la fruta primeramente Dios el otro año ponemos un restaurante que sean dos no nomás uno que se me quitó no 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 no